Danza Kuduro Las manos arriba Sin una sola La media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu sobrepiesa Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta